Así se realizan las eliminatorias para la final del circuito de parapente 2013 que se realizará en el municipio de Temazcaltepec. Esta competencia es la última etapa del circuito nacional mexicano y el objetivo es llevar todo el efecto colectivo social del aerodeporte a los municipios del sur del estado y darle una plataforma de promoción a nuestro estado, a las riquezas culturales, artísticas, antropológicas, históricas y los contextos naturales para el vuelo libre en parapente, como pueden observar, a otros países. Nuestra intención es llevarlo y promocionarlo a nivel internacional. Eventos como este llaman la atención del turismo para que no solamente vengan a ver a las mariposas monarca en esta región del estado de México. Ahorita nos encontramos en el santuario, a dos kilómetros del santuario de la mariposa monarca de Piedra Herrada y aquí pueden venir a volar tanto pilotos como personas que quieran volar en parapente tipo tándem de manera comercial. Este es un lugar que estamos aperturando en este año. El sur del estado de México cuenta con las condiciones suficientes para llevar a cabo eventos como este para impulsarlo a nivel internacional. Marco Antonio Ferreira Antena 125 Música Música Música